El comité de la campaña electoral del presidente de Estados Unidos Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris ha modificado este domingo formalmente los documentos en la Comisión Federal Electoral para consolidar la retirada de Biden de la carrera hacia la Casa Blanca en favor de Harris, que aún debe recabar los apoyos necesarios para ganarse la nominación de la Convención Nacional Demócrata que se celebrará el próximo mes de agosto. Cabe destacar que los fondos de la campaña Biden-Harris sólo podrán seguir siendo usados por los demócratas si Harris logra la nominación del partido debido a las normas de la Comisión Electoral, que sí permite a Harris usarlos debido a que compartía comité de campaña con el mandatario. De esta manera, Biden ha apoyado a Harris como candidata presidencial del Partido Demócrata a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, donde ha afirmado que es el momento de unirse y derrotar a Trump. El mensaje destaca así que su primera decisión como candidato en 2020 fue elegir a Harris como candidata vicepresidenta y ha sido la mejor decisión. Por su parte, el expresidente estadounidense Barack Obama ha destacado la carrera de Biden tras su renuncia, pero ha evitado apoyar a Harris como candidata, al tiempo que ha pedido al partido crear un proceso para elegir a un candidato sobresaliente. Ante esto, el candidato presidencial republicano Donald Trump ha celebrado la renuncia a la reelección de Biden y ha asegurado que la posible sucesora será más fácil de derrotar.